Tengan todos ustedes muy buenos días. Más adelante nos vemos Paola, nueve de la mañana, diecisiete minutos. Continuamos con más información en Arriba Bogotá Express y tiene que ver esta vez con los derechos sexuales. Vamos a la Universidad Jorge Tadeo Lozano, en este punto de la ciudad Gina Chávez. Hola Gina. Hola Juan Pablo, pues nosotros estamos conociendo hoy el lanzamiento de la campaña por una sexualidad con sentido. Una campaña que será lanzada hoy a las once de la mañana, pero obviamente nosotros estamos aquí ya sabiendo de qué se va a tratar. Y para ello nos acompaña Luis Antonio Torrado, él es el jefe de comunicación de esta estrategia. Muy buenos días Luis y bueno, cuéntenos en qué consiste esa campaña que va a ser lanzada. Muy buenos días. Por el derecho a una sexualidad con sentido es una campaña, es una estrategia de comunicación del Ministerio de la Protección Social, el Ministerio de Educación, la Presidencia de la República y el Fondo de Población de Naciones Unidas, que busca promover una gran alianza de medios para que todos los que influenciamos las maneras como los jóvenes entienden su sexualidad, la viven y como se proyectan como jóvenes, trabajemos para la promoción de los derechos sexuales y reproductivos de esos jóvenes y eso los lleve, digamos, a una vivencia más constructiva de la sexualidad, una vivencia más saludable, una vivencia que les permita ser mucho más felices y que les aporta su proyecto de vida. Varios artistas además se unen a esta campaña, ¿cierto? Sí, tenemos un grupo de embajadores realmente, digamos, que nos tiene muy contentos, son más o menos, son 10 embajadores, entre artistas de primera línea, cantantes, influenciadores, digamos, de la opinión, deportistas, gente muy importante que va a estar acompañándonos, a ellos hay que agradecerles, pues, para decirte, va a estar Linda Palma, de la Casa City TV, estará Valeria Domínguez, el Pibio Valderrama, Andrés López, es, bueno, una lista bastante larga y, pues, en función del tiempo, más bien, los invito a que a las 11 nos acompañen hoy, aquí en el Auditorio de la Jorge Tadeo Lozano y conozcan la estrategia en detalle y conozcan y pueden interlocutar con todos nuestros embajadores. Bueno, José Antonio, muchísimas gracias, si quieren saber más información por ahora, mientras son las 11, la página es porelderechoaunasexualidadconsentido.com, así de fácil, se la aprenden ustedes, ahí pueden adquirir más información, a las 11 de la mañana será este lanzamiento aquí, en el Auditorio de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Muy buenos días. Gracias.